Sueña grande, empieza pequeño, trabaja duro, mantente enfocado, sigue avanzando. Todos los profesionales comienzan como principiantes. No permitas que tus sueños sean solamente un sueño. Busca lo que quieres. A veces es difícil empezar. Hay momentos en los que tienes miedo y querrás rendirte. Pero poco a poco sigues en movimiento con el sentimiento de esperanza. Es difícil elegir el camino correcto. Pero si miras hacia arriba, verás lo que estás buscando. Y cuando lo encuentres, acepta el desafío. Trabaja duro. Cree en ti mismo. Si tienes la pasión, entonces no existe el miedo. Y vas a lograr el éxito. Tú puedes hacerlo. Y vas a lograr el éxito. Y vas a lograr el éxito. Y vas a lograr el éxito. Y vas a lograr el éxito.